Nos panchamos Nada, veníamos a la carretera y se ponchó la llanta en posición 4 Es terrible, no puede ser, es espantoso Ojalá me lleve el diablo No sabía que traían perros a las concentraciones Hasta que te peinas, ¿si o no? Saludos Hola No salga ahí, para que salga este cabrón ¿Qué pedo, Menuchín? ¿Está bueno el café? ¿Eh? ¿Está bueno el café? Buenísimo Nada, veníamos a la carretera y se ponchó la llanta en posición 4 y aparte vamos a hacer el cambio de llanta Tuvimos que prestar nuestro camión ¡Ja, ja, ja! Creo que no ahorita la chelo acá ¿Sabes que nos vayamos así? ¿Si? 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 ¿Horas después? Buenas noches Buenas noches Estamos chingando cuarto por cuarto ¿Qué pedo? ¿Alberto? 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 Abre, wey ¿Qué onda, wey? ¿Qué onda, wey? ¿Qué onda, wey? ¿Qué estabas haciendo? Ay, qué parido, me paré tan rápido Te vinimos a chingar un rato ¿Qué pasó? Nada, te vinimos a chingar ¿Qué hay que hacer? Nada Que nos cuentes un poco qué hiciste hoy ¿Por qué estás solo, wey? Porque me hicieron los centros son Joder por tomar, wey No, tienes que ser porque soy **** Soy el **** Segundo día Buenos días Vas a empezar a amar, perro ¿Tú quieres llamar? ¿Tú quieres llamar? Buenos días, buen día, eh Buenos días, profesor Buenos días a todos Buenos días, buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Muy bien Toda la bala Gracias Gracias ¿Foto o video? Video ¡Ay! Es que es la primera serie, Daniel Ya después ya bajaron así La otra pierna Con la misma mano, la misma pierna Ahí ¿Salté? Este... Borra todos, por favor Hasta que salga bien ¿Cordinar? No 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 Bueno, bueno, bueno Voy a cambiar la mano Y es que es su tiempo Es que no había hecho la... La de calentamiento y después va la de... No 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 Te voy a hacer un ticlo A ver, a ver Se va a mover ¿No fue eso o qué? No puedo, pa Está bueno el cotorreo o qué? Sí Acabamos, pa Acabamos Ahí va ¿Cuánto? Vuelves Ahí va Ahí va Ahí va Que la de calentamiento... ¡Checa! ¡Checa! Un estado 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 Sí lo siento aquí De coração ¿Qué te pareces al perro, tío? Aún no, él está peor que yo. ¿Pero? Él está peor que yo. ¿Para tu edad? Mucho peor que yo. Mucho peor que yo. El Erick es fachita, lástima que no usa esa cara. Saludos, amigo. ¿Cómo le va? Buen día. Feliz, feliz. ¿Sí? Sí, claro. Gente joven, dinámica. Hey, Yared. ¿Sí, güey? Yared. Promete. Qué lucho. Es cabezón. ¿Qué vas a comer? Pito salsa. ¿Crojetas, no? ¿No? Es住 un mu note... Es estar50. Véramos. ¡Eres! Gracias por ver el video.